Jesús en el templo Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo, ciegos y cojos, y lo sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaron en el templo, Osana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. Jesús, no han leído nunca, En los labios de los pequeños y de los niños de pecho, Has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó, Y saliendo de la ciudad, Se fue a pasar la noche en Vitaña. Bueno amigos, Lo siento por la que se suscriban a este, Su canal, Historias y Personajes de la Biblia, Leen un buen me gusta, Activen la campana, Y recuerden, Pronto nos vemos.